Buenos días, el frío ya llegó, ya hemos empezado a tener las primeras heladas y aún así pues la naturaleza sigue. Aquí en esta primera parcela está el guisante sembrado, se sembró el día 1 de noviembre, así que vamos a ver cómo se evoluciona. Luego detrás está la mostaza, que la veis bastante alta, empieza a estar en flor y hay una parte que la cortaremos como abono verde y la otra la dejamos como para hacer mostaza. Justo detrás pues tenemos una parcela de abono verde porque irá patata, detrás hay los boniatos que no los hemos sacado y esa tela negra es para hacer una parcela de consuelda de cara al marzo. Una parcela perenne de consuelda que nos aporte nutrientes a casco porro. Entonces aquí tenemos parte del rebaño de las ovejas que ha entrado este macho que veis allí con el collar verde que está mirándome fijamente y detrás pues están las ovejas pastando y a la derecha que tenemos pues una de las balsas de depuración con un par de patos ahí que están nadando. Estas zarzas habrá que sacarlas o bajarles la intensidad con las cabras y nada, que ya está el frío aquí. Así que os mandamos un abrazo y abrigarnos.